Archivo desclasificado. Nombre, El Pirata. Último proceso en curso a consideración del tribunal. Causa iniciada por falsificación de documento público que le daba inmunidad diplomática en caso de ser expulsado de los medios de comunicación. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el público se desintende, aparentemente y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es sólo un programa de radio.